Música En Impulso Docente trabajamos hace 5 años impulsando a los y las profesoras a alcanzar su máximo potencial esto con el fin de aumentar las oportunidades de aprendizaje dentro de la sala de clases esto lo realizamos a través de diversas maneras a través de capacitaciones donde podemos realizar técnicas instruccionales que potencian el aprendizaje en el aula a través de sesiones de bienestar docente a través de asesorías a equipos directivos y también a través de la formación de docentes mentores que pueden acompañar a sus colegas dentro de su propio establecimiento educativo Sabemos que a raíz de la pandemia los y las docentes se han visto desafiados particularmente a desarrollar clases a distancia algunos inclusive por primera vez es por este motivo que hemos desarrollado el portal web de libre acceso y herramientas gratuitas que puedan ayudar en esta labor así como también estamos implementando distintos talleres y seminarios virtuales para profesores, educadores, docentes y asistentes de la educación queremos maximizar nuestro alcance con nuestros proyectos y creemos que gracias al fondo concursable de la fundación La Raín Vial podremos capacitar a muchos más docentes durante este año podremos becar a 2.500 personas pudiendo apoyar a los docentes durante este segundo semestre ya que se prevé que el proceso educativo será llevado de su mayoría desde la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!